La Mesa de Víctimas del Municipio invita a una reunión el próximo 15 de febrero en las instalaciones del Teatro Itaré. Rogelio Enado Marulanda, coordinador de la Mesa Municipal elegido el pasado mes de septiembre, hace la invitación a quienes hayan sido víctimas del conflicto armado a asistir a este encuentro. La convocatoria es para la reunión de víctimas a fin de escuchar las propuestas que queden plasmadas en el plan de desarrollo que las gestionaremos ante el respectivo Consejo Municipal, con la comisión que está elaborando el plan de desarrollo. Además es bueno que se hagan presentes a fin de que conozcan que hay una mesa de víctimas en el municipio de Sonzón que para la mayoría de víctimas hemos sido invisibilizados porque no nos hemos dado a conocer. Sería también como el momento para que conozcan quiénes estamos conformando la mesa de víctimas, a quienes se nos pueden acercar porque somos nosotros los representantes de todas las víctimas del municipio de Sonzón y el Magdalena Medio como parte de Sonzonella. Entonces somos quienes los estamos representando, somos 17 miembros de la mesa de víctimas, pero queremos que las víctimas como tal nos visibilicen y tengan contacto con nosotros frente a los temas. Tenemos además el acompañamiento de la personería municipal y no ha sido ajena la administración municipal para trabajar en la mesa de víctimas. Hemos visto muy buena voluntad política por parte del señor alcalde y del secretario de gobierno, a quienes agradecemos también que para este año nos estén dando la oportunidad y estén articulando el trabajo mancomunado en bien de las víctimas de Sonzón. Esta reunión se realizará en diferentes sitios del municipio de Sonzón, con el fin de llegar al mayor número de víctimas. Para que nos acompañen en la Asamblea General, en el casco urbano, será el 15 de febrero a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal, el 22 de febrero a las 2 de la tarde en el kiosco del corregimiento La Danta. Esperamos que la mayoría de víctimas se hagan presentes a fin de escuchar las propuestas que serán plasmadas en el Plan de Desarrollo de la Administración 2020-2023, en cabeza del doctor Edwin Montesenao. Se recuerda a los interesados en asistir a las reuniones que éstas se realizarán el 15 de febrero en Sonzón y el 22 de febrero en el corregimiento de La Danta.